Música Música Ok, 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 seguimos el ancho bailando No me suena la pareja, no me suena la suerte Seguimos gozando, bailando A la iglesia bailando, a la musica para todos ustedes Y ahí para la parejita bailadora En la que está sentadito vamos a invitarlos a bailar Esto es Amigos y Conjunto Costa Verde Continuamos, dice Sí Música 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Bueno, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos, gozando, 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 bailando, bailando, gozando, gozando, bailando, con más semillas a todos ustedes en esa marrugada. Saludar a todos y cada vez a ustedes. ¡Y nos vamos! ¡Sumen eso que suena bonito! A ver, ustedes nos vamos a responder. A ver, yo les digo a Tamba Solomé y ustedes perfectan para huevos. ¿Vale? Y dice... Tamba Solomé ¡A ver! Vamos a escuchar. Tamba Solomé ¡A ver! Tamba Solomé ¡Oye! 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 ¡Es un! ¡Y en el botas con los horas. ¡Es un conjunto! ¡Oye! ¡Oye! Y su vez como señor Y eso Y así se baila, así se baila ¡Parejito, parejito ya! ¡Chuchuchuchole! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Parejito, parejito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!